Nadie le hacía caso al bordado, andaban proponiendo bordados mal vendidos y todo, no lo compraban, no tenía, no es que era yo que le hacían caso al bordado, sino que se avergonzaban. El bordado soque de Copainalá, Chiapas, ha sido preservado gracias a las personas que han dedicado su tiempo para emplear esta técnica en la indumentaria tradicional. Este se llama contado y es diferente al punto de cruz. Lo que más llama la atención es que está bordado en la tela, en la misma tela. Pero como en ese tiempo que empezaron, y como bueno, actualmente ya está fácil, ya vienen figurines, vienen muestrarios de cómo se bordan. Entonces, cómo se borda, pero en punto de cruz, pero este no es punto de cruz. Es, se llama contado, es el bordado soque. Otra de las cosas que caracteriza a este bordado son las figuras que se plasman con esta técnica, las cuales hablan del contexto natural en el que se encuentra. Y como antes, las señoras, las viejitas que bordaban antes, no tenían en dónde fijarse una figura, hacerlo, estamparlo en la tela. Entonces, iban a la orilla del río y allá veían las palomitas, pajaritos, mariposas, conejos y todo lo empezaron a plasmar. Palomas, flores, conejos y otros elementos de la naturaleza son plasmadas por las manos artesanas, que se dedican a la confección de ornamentalia tradicional, como doña María Flor, que desde hace 10 años se dedica a este oficio. El bordado legítimo es en blanco y negro, eso es el soque, pero actualmente están haciendo de colores, así como este. Así como este bordado, ya se combinan los colores, ya se hacen flores de colores o las hojas, todo eso. En la tela que se borda ahora es cuadrille, se llama cuadrille porque facilita las puntadas para hacerlo, se empieza como punto de cruz. Son muchas las horas de trabajo detrás de una pieza bordada y a pesar de esto, consideran que este es más remunerado por las pocas personas que adquieren una prenda con este tipo de confección. Pues actualmente no lo pagan como deben pagarlo el tiempo. Por un bordado que debía valer más, no vale, no tiene valor. Debían de valorar un poco el trabajo, porque es toda la gente sencilla, la gente soque, que realmente lo hacen todo, todas las riberas, todo el baldeado, todas las hojas, lo hacen este bordado. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoniz.